Un tribunal de apelaciones de Costa Rica autorizó la extradición a Nicaragua de dos antiguos miembros de la Contra y actualmente opositores a la dictadura de Daniel Ortega, quienes son reclamados por presunta participación en el asesinato de un policía y un civil, informó el martes pasado el defensor. La extradición de los nicaragüenses Reinaldo Picado Miranda, alias Comandante Omar y Douglas Gamaliel Pérez, alias Relámpago, fue concedida por un juez del Tribunal de Juicio de Punta Arenas y ratificada por el Tribunal de Apelaciones a la Juela en Costa Rica, explicó Daguer Hernández, el abogado y ex subdirector de la Dirección de Migración y Extranjería. A consideración de Hernández, las autoridades judiciales de Costa Rica están desconociendo las realidades de Nicaragua. Yo creo que los tribunales de Costa Rica están desconociendo completamente la realidad política, la situación actual, la situación de derechos humanos y lo que ha venido sucediendo tanto política, administrativa y judicialmente en Nicaragua, en donde hay participación directa del Poder Judicial como un brazo de la dictadura de la familia Ortega Murillo y parte de lo que tenemos enfrente, es un incumplimiento incluso de normas interamericanas con relación a temas de derechos humanos, incluso el desconocimiento por parte de este gobierno, del gobierno de Nicaragua, de organismos como LOEA o de grupos determinados para ver derechos humanos en Nicaragua, como el grupo de expertos independientes sobre Nicaragua y asimismo resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que los tribunales de Costa Rica hacen un desconocimiento de esa realidad, de la realidad de lo que está sucediendo en Nicaragua y las sentencias son muy abstractas, incluso con relación a ese tema. Uno ve donde se hace un señalamiento con relación a la jueza Gloria María Saavedra, que es un brazo directo de la dictadura y esta jueza incluso fue la jueza que hizo la confiscación de la UCA y algunas otras acciones. que han sido marcadas directamente desde la dictadura y actualmente los tribunales de justicia ni siquiera reconocen o no hacen identificación con relación a el tema político que está sucediendo en Nicaragua y así lo ponen en la sentencia del Tribunal de Apelación, de que a ellos o por lo menos a los tribunales de Costa Rica no les interesa la filiación política de los jueces porque eso es soberanía propio del Estado de Nicaragua. Eso aquí hace referencia a un desconocimiento total de lo que está sucediendo en Nicaragua, a un desconocimiento de la realidad de lo que se vive con el tema de la justicia, con el tema de acceso a derechos humanos. Yo considero muy personalmente que los jueces hicieron una sentencia muy abstracta y muy como si Nicaragua en ese momento estuviera funcionando como un Estado formal de derecho y no como lo que está sucediendo realmente y no viendo la realidad de lo que está sucediendo en Nicaragua. Actualmente los nicaragüenses están esperando ser entregados por las autoridades de Costa Rica a la dictadura de Nicaragua. A criterio de Danilo Martínez, un abogado nicaragüense que interpuso un recurso de habeas corpus, señala que de esta forma el Poder Judicial de Costa Rica podría estar convirtiéndose en una extensión del Poder Judicial de Nicaragua, uno de los principales brazos represivos de la dictadura. Ahora es el Poder Judicial de Costa Rica el que está decidiendo esto, con la fatal desgracia de que ya hay dos sentencias en un mismo sentido. Nosotros sentimos que apreciamos pues que el Poder Judicial de Costa Rica y esta política de extradición se están apartando de la tradicional política de asilo político, de refugio, de respeto a los derechos humanos que siempre ha sido ponderado en Costa Rica, sobre todo cuando Costa Rica es el lugar de la sede de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, nosotros estamos aquí diciendo, bueno, primero, están desconociendo la sentencia a pesar de que verificó que había solicitudes de refugio, que los dos procesados estaban bajo la solicitud de refugio. ¿Qué pasó? Migración mandó a cancelar a cancelar esas solicitudes maratónicamente, con una velocidad olímpica. Ambos juristas coinciden en que con la extradición Costa Rica estaría sentando un presidente peligroso con relación a la seguridad de los solicitantes de refugio y refugiados. Efectivamente esto cita un precedente en el sentido de que Costa Rica a partir de esta sentencia se convierte en un lugar que puede ser inseguro para personas nicaragüenses solicitantes de refugio en virtud de que cualquier requerimiento de Nicaragua pueda ser sometido a la justicia de Costa Rica sin considerar la vinculación política de ese requerimiento o de esa acusación que esté haciendo el Estado de Nicaragua. Efectivamente esto marca un precedente hacia adelante para las personas que sean solicitantes de refugio en Costa Rica y en el sentido de que Costa Rica está desconociendo completamente la realidad política de lo que está sucediendo en Nicaragua propiamente con abuso, con violaciones a temas de derechos humanos y en este caso a personas que tienen o que podrían estar siendo juzgadas por una justicia que no tiene la plena efectividad de estar en un Estado de Derecho. Entonces la pregunta es ¿se apartará Costa Rica de su tradición realmente protectora de los derechos humanos? ¿Prevalecerá más un tratado de tradición entre dos países cuando uno de ellos está secuestrado por un dictador con todos los antecedentes de 700 asesinatos, de más de 150 mil exiliados y de todo lo que ya sabemos que no quiero repetir, ¿verdad? Va a entregarlo. Yo creo que estamos en un momento histórico muy delicado y yo llamo a toda la comunidad nicaragüense adentro, afuera, los que están adentro poco pueden hacer pero los que estamos afuera, ¿verdad? A que le demos la importancia a este caso. No podemos permitir que se siente este fatal precedente porque después de Douglas y de Reinaldo, estimado Luis, el abismo. Por ese caso y a inicios de julio pasado, un juez de Nicaragua condenó a prisión perpetua al nicaragüense Ramón Antonio Argeñal, que fue condenado a 103 años de prisión. Fue el único sentenciado de los seis acusados por el Ministerio Público o la Fiscalía de la Dictadura por el supuesto crimen de un policía y un trabajador de una empresa de cacao, así como un robo y otros cuatro delitos ocurrido el 1 de octubre de 2022 en el departamento de Río San Juan de Nicaragua, fronterizo con Costa Rica. El hombre fue condenado por el juez Luden Rojas del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua por los delitos de robo agravado, secuestro simple, crimen organizado, uso y tráfico de armas restringidas, asesinato agravado y asesinato frustrado. La Fiscalía acusó por ese caso a otros seis nicaragüenses. Los dos extraditables solicitaron refugio en Costa Rica antes de ser acusados en Nicaragua y ser arrestados. Para Café con Voz, José Cardoza Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.